Muchas gracias, Gabriel. Y hoy vamos a estar con nosotros el doctor Bismarzo Bamarriba. Y ustedes saben que el tema médico es uno de los... Siempre estamos buscando a expertos, a especialistas para... Porque sabemos que hay muchas inquietudes de nuestros televidentes, igual nosotros también. Ginecocetra. Y hoy vamos a hablar de los hábitos saludables para una salud urinaria correcta. Y esas recomendaciones muchas veces no solamente para la mujer, sino que también para el hombre cuando hay una relación de pareja, ¿verdad? Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros en este viernes. Gracias, ¿verdad, Justo? Yo no le diría, digamos, urinaria, sino le agregaría geniturinaria. Porque el aparato sexual está prácticamente junto con el aparato urinario. Entonces, a veces hay una infección a nivel urinaria, pues, por obvio, va a tener una infección vaginal. O una infección vaginal te va a llevar a una infección urinaria. Entonces, hay que hacer hincapié en ambos momentos, porque puede ocurrir en el mismo momento una infección. Doctor, ¿cuáles son las infecciones más comunes? En las infecciones más comunes a nivel del aparato sexual son, digamos, la cervicovaginitis. Una infección vagina y cuello de matriz. Generalmente se dan por carderela vaginal, que ya son, carderela vaginal es una bacteria propia, pero ya puede haber por otro, por herpes, por decirte algo, que ya se habla de una infección de transmisión sexual. Y otras veces puede ser el herpes, perdón, el virus del papiloma humano. Que a veces no se comporta como se tiene que comportar. Yo quiero hacer hincapié acá, que uno espera que aparezcan a veces las verrugas o a veces que aparezcan, digamos, a nivel del cuello que tomemos el papá Nicolau y del cuello de la matriz. Y verifiquemos que ahí está presente el virus del papiloma. Muchas veces el virus puede comportarse de diferentes maneras y la paciente puede tener irritación, ardor, comezón y ahí puede andar llevando lo que es el virus del papiloma. Lastimosamente el herpes genital, igual que el virus del papiloma humano, una vez que ya lo percibiste o ya lo adquiriste, pues no lo podemos erradicar. Simplemente mandamos tratamiento y estar vigilando principalmente el virus del papiloma para que no nos avance aún un cáncer del cuello de la matriz. O recuerden también un cáncer de vagina o de vulva. Porque recuerden que nosotros como ginecólogos nos dedicamos a detectar el cáncer cervicuterino, es decir, a nivel del cuello de la matriz. Pero se nos olvida que también el virus del papiloma se puede asentar en vagina y vulva y ahí tenemos que estar vigilando a la hora del chequeo ginecológico. Una vez que entonces se detecta que el papiloma hay que hacerse un chequeo frecuente. Entonces, cuando hablamos del virus del papiloma, que lo referimos a través de un particular a nivel del cuello, pues tenemos que tratarlo. Porque antes justo se decía, bueno, dejémoslo que avance. Pero hoy en día, digamos manejo conservador. Entonces, el siguiente año miramos a las pacientes. Hoy en día no es así. Hoy en día hemos visto que el virus del papiloma no solo tiene uno. Porque el virus del papiloma existe más de 100 serotipos y no solamente está presente uno, sino varios presentes a nivel de, en un solo estudio, que tal vez no lo podemos detectar porque es muy caro. Pero se ha visto que hay muchos virus y puede provocar en menos de seis meses un avance rápido a una lesión mayor. Entonces, cuando detectamos al virus, tenemos que buscar que hacer algo para detener el avance del mismo. Y luego, una vez que te diste cuenta, que la mujer o el hombre lo presentan generalmente nosotros, pues como la parte ginecológica, pues es donde tenemos que estar vigilando la presencia del que no avance un cáncer cervicuterino. De acuerdo. Pero esa es una lesión propia que nosotros la tenemos que investigar obligadamente. Usted tiene que asistir al ginecólogo, pero ahora estamos hablando de las recomendaciones genitales urinarias. En este caso... No es la única causa, pues, por la que deberíamos... Claro, no es la única causa, pero sí, de hecho, una infección vaginal o una infección presente va prácticamente a provocar una infección urinaria. Hay algunas recomendaciones que nosotros siempre damos. Por ejemplo, hay muchos pacientes o pareja que ocupan cualquier jabón a nivel de la parte íntima. Los jabones muchas veces son irritantes y pueden causar cambios de la flora vaginal y eso puede llevar a infección. Recuerden que la vagina tiene algunos bacterias que son los lactobacilos, que hoy en día hay algunos jabones íntimos a base del lactobacilo. Entonces, podemos ocupar una alternativa de eso y también el hombre puede ocupar ese jabón. No existe, yo quiero insistir en esto, que no existe jabón íntimo de pene del hombre. Que a veces hay algunos hombres que se molestan porque tal vez dicen uso exclusivo vaginal, no lo ocupan porque dice vaginal. Pero si tienes relación sexual con tu esposa, donde estás jugando en la vagina de la mujer, entonces prácticamente lo que tienes que ocupar... Si la mujer tiene esta bacteria, si se creció alguna bacteria a nivel vaginal, vos la tienes que dar. O sea, así prácticamente vamos a protegerlo a ambos. Entonces, es jabón íntimo que se ocupe para ambos y no ocupen un jabón común porque este jabón común puede irritar. Otra situación también que para prevenir, digamos, la ropa íntima, que sea a base de algodón y no alicrada, que no se ajusten mucho los pantalones. Porque hay mujeres que, si bien es cierto, se miran súper bien, con pantalones bien ajustados, pero recuerden que eso va a provocar más sudor en la zona íntima. Y eso va a llevar a más tiempo, digamos, de que más tiempo las bacterias estén ahí presentes y se puedan proliferar. Entonces, bacterias que no deben de estar, pero si están, pues hay que airear, decía yo, ventilar. Y evitar esos pantalones muy ajustados. Y que el cambio de la vida... Pero que la ropa interior también. Claro, la ropa interior tiene que ser a base de algodón. Hay muchas mujeres, yo sé que se miran muy bien con los bikinis de ropa licrada, pero también recuerden que eso puede llevar a algunas infecciones que con el tiempo les puede causar problemas. Igualmente, ahora vamos a ver las edades, porque muchas veces, justo tenemos que ver, no es lo mismo hablar de una mujer que ya está en la etapa perimenopáusica o menopáusica, a una niña que ya tiene 18 o 20 años y que tiene vida sexual activa. Que esta niña tiene que, igual que la mujer, tanto adulta y joven, pero más joven, usar uso protector a la hora de las relaciones sexuales. Si no es tu pareja, ocupar preservativo, porque esto va a prevenir infecciones de transmisión sexual, como hablamos al inicio. Y eso no solamente es infección, puede haber otras infecciones que a través del preservativo lo vamos a evitar. Y en el caso de aquellas mujeres que están llegando ya a la etapa de que ya nos va a mostrar, hay cambios hormonales. Y estos cambios hormonales hacen que haya resequedad vaginal, ya a la hora de la relación sexual son dolorosas, le provoca muchas veces erosiones por falta de hormonas. Entonces, esos cambios nosotros tenemos que ir adecuando y buscar qué tratamiento dar. En el caso de estas mujeres que, digamos, ya están en la perimenopausia, darle tal vez algún medicamento, algunos lubricantes vaginales, para que pueda a la hora de la relación sexual no conlleve algún problema mayor. Pero imagino que, doctor, hay algunas infecciones que son propias de la edad. No sé si, o sea, una joven que tal vez su sistema inmunológico responde de una mejor manera que una persona adulta. Pero en el caso, para aclararla, no hay infecciones acorde a tu edad. Si mandas una infección vaginal, es por algo que te la provocó. Una relación sexual que no te protegiste, mujeres que ocupan muy frecuente los tampones. Yo estoy en contra de ese tipo de a la hora de toallas sanitarias, porque recuerden que un material que lo meten en la vagina, ese material en los primeros días que el sangrado es abundante, la mujer lo cambia con frecuencia. Pero ya cuando va al tercer día, cuando ya no está el mucho sangrado, lo puede dejar más tiempo dentro. Y eso va a llevar a retención de sangre y va a proliferar bacterias que son, recuerden que la vagina sigue produciendo bacterias, pero al haber sangre prácticamente conlleva a mayor diseminación. Y hay mujeres que llevan a enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, de esa manera, te tengo que decir, es una infección que no está presente. Ah, bueno, por la edad, porque usas tampones, pero te tengo que decir, hombre, si usas eso, yo no le voy a decir que no lo usas, porque tampoco quiero abrir aquí, me dice que tengo que cambiarte tus hábitos propios que tienes. Simplemente hay que modificarlos. Los tampones, desde el inicio, cambiarlos frecuente, aunque sea el cuarto, quinto día. Igualmente hay mujeres que ocupan los protectores, que a veces los primeros días los cambian. A veces andan húmedos o cuando vas a la menstruación. A veces hay mujeres que lo usan frecuente, pero no lo cambian frecuente. Que cuando llegan a la casa, se lo quitan y prácticamente se quebró porque se cristalizó el bendito protector. Porque no lo cambió en todo el día. Entonces, sugiero eso. Ahora, aquellas pacientes, mujeres, por ejemplo, que tienen mucho sudor. Porque ahí sí te tengo que decir, hay muchas mujeres que producen un sudor abundante a nivel de los genitales. Y a veces produce un poco de mal olor, que tal vez es propio de ellas. Entonces, en esa mujer, si va al gimnasio, por favor, cámbiese la ropa en cuando termine de hacer ejercicio. Porque esta mujer llega a la casa y no se cambia la ropa y llega a la casa y prácticamente la ropa interior se secó en ella. Esta mujer que tiene mucho, cámbiese mucho sudor, que se cambie frecuente, digamos, la ropa íntima. En la mañana, se cambia el gimnasio y llega y en la noche, si es posible, si tiene compañero sexual, pues, bañarse por si va a tener relaciones sexuales. Pero si no lo tiene, tampoco significa que no te vas a bañar. Bañate y cámbiate la ropa interior. Eso va a evitar un poco que el sudor haga mayor daño a la misma paciente que lo tiene. Cuando hablamos de las relaciones sexuales, después de las relaciones sexuales, hay algunas prácticas que no necesariamente son higiénicas o no son recomendables también, doctor. En este caso, yo siempre sugiero que antes que se tenga la relación sexual, se bañen, se duchen y luego de tener la relación sexual, igual. Hay muchas mujeres que el semen le puede provocar irritación. Al día siguiente, si esta mujer mantiene el semen dentro de la vagina, va a haber un olor muy desagradable en la vagina. Entonces, lo que sugiero en esta mujer, a menos que ande buscando bebés, porque nosotros recomendamos siempre que se tenga... Aquellas mujeres que tienen imposibilidad de poder salir embarazadas, entonces le ponemos que estén los pies así arriba media hora y evitemos que el semen salga, porque recuerden que el semen guardado en la vagina, pues va a tener más posibilidades que avance al embarazo. Pero en el caso de aquellas que no ande buscando ese dato, yo le digo, ese es el embarazo. Lo que sugiero es que después de tener la relación sexual, vaya al baño, haga maniobras de pujo, sáquese la mayor cantidad del semen que te deja tu compañero. Igualmente, se haga una limpieza con el jabón especial. Hay en el mercado un montón de jabones, pero preferiblemente que te lo indique el ginecólogo, porque antes se decía, no ocupes ningún jabón que tenga a base de... Hoy en día existen jabones muy buenos para ayudar a la higiene íntima, tanto de la pareja como de la pareja ambas. Muchas gracias, doctor. Creo que es información muy valiosa. ¿Cómo lo encontramos, por favor? Nos pueden buscar en las redes sociales, en TikTok, Alba Clinic, y también en nuestra clínica rotonda del periodista, 700 metros al sur. Ahí estamos ubicados y pueden ubicarnos también en los teléfonos que creo que aparecieron en pantalla. Y si no, en las redes sociales. Búsquenos clínicas materno-infantil, Alba, y con mucho gusto nosotros los podemos atender. Y a veces, recuerden, podemos dar a veces algunas recomendaciones por WhatsApp, pero recuerden que el WhatsApp no es una vía de atención médica, que hay muchos pacientes que se molestan. No es una vía porque a veces no estamos viendo al paciente. Y recuerden que a veces las imágenes que nos mandan ustedes se magnifican a nivel de las redes y podemos pensar que es algo grave o a veces minimizamos pensando que no es grave porque estamos diciendo, bueno, la imagen me la magnifica, pero cuidado es algo mayor. Entonces, sugiero siempre mejor al médico, solicítenlo únicamente para pedir cita y algunas recomendaciones que ya te miró. Pero si es algo nuevo, visiten a su médico, cualquier especialidad. Muchas gracias. Y el tema también de la salud preventiva, que es algo en lo que nosotros insistimos. Gracias, doctor. También un placer. Vamos a separarnos un instante. Ya regresamos.